Tú siempre tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Sin mí no encontraste felicidad, eres alguien más de la cara. ¿Cómo dice? Con la flor, tanto amor, tanto amor me diste a tú, se marchizó, se marchó y yo se perdí. Pero ay, como me duele, ay, como me duele, ay, como me duele eso, ¡bravo! Ay, que se diga. Si no quieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón Puse en su vuelo al perdonar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor Tanto amor, tanto amor Gracias, muchas gracias Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como una flor Como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú Se marcha yo Me marcho hoy Y me lo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele